Para finalizar ¿Quién ganó la película? Ralfi, adelante Un nombre nada más Kathy Bates No hay más nada que decir Este Open and Shut ¿Cierto? Kathy Bates Bueno, ahora dirían ustedes que la carrera Que ha tenido Va de acuerdo con las expectativas Que se crearon después de esta película A ver yo Vamos a comenzar por el tema Kathy Bates puede ser todo lo buena actriz Que lo es Pero jamás Va a poder llegar A un nivel de super estrellato Porque no es Lo que tú mencionaste No es la figura Normal de una actriz de Hollywood Meryl Streep tampoco lo es Pero Meryl Streep O sea Comparada físicamente Meryl Streep no lo es ahora Pero Meryl Streep cuando estaba joven Era el tipo que se vea muy bien también O sea Aparte de su talento O sea Pero Pero Kathy Bates No O sea Kathy Bates está para ciertos papeles Y esos papeles Lo hace muy bien Pero no es Y al final Creo que Incluso después de esto Tampoco es que fue O sea Una Blockbuster Lead O sea Era una buena actriz Que hizo sus leads Pero de ahí Hacer taquillera Tipo Nicole Kidman Por ejemplo Nunca llegó a este nivel Taquillera No No podía esperarlo Pero digamos Después de ganar En los Oscars Del 91 ¿Cierto? Fue nominada En el 99 Por Primary Colors Como mejor actriz Secundaria Que es la de John Travolta Que es como Basado En lo que le pasó A Bill Clinton Con Monica Lewinsky ¿Cierto? Después fue nominada También por About Smith En el 2003 ¿Cierto? La de Jack Nicholson Donde se desnuda ¿Cierto? Sí Ahí digamos Frente al jacuzzi Y más recientemente En el 2020 Fue nominada A mí se me había olvidado Esto Por Richard Jewell La película de Clint Eastwood Digamos Del héroe De las Olimpiadas De Atlanta Creo que era Que no la he visto Sí Yo tampoco la he visto ¿Cierto? Del 2019 Esa película Entonces O sea Para una actriz Como dicen ustedes Que no es lead ¿Cierto? Que no es ¿Cómo se llama? Atractiva En esta cosa Pues una victoria Tres nominaciones No está mal ¿Cierto? No No está nada mal Aparte que Pienso que Con 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 el solo hecho De tener este Este papel Que es un papel histórico Eso te No te resalta ¿No? Te resalta más todavía A un Oscar Que digamos A un Oscar Cualquiera de esos Que no son Digamos Muy memorables Ok Y digamos En cuanto O sea ¿No? A su Digamos Su riqueza Que hoy Digamos Asciende a 20 millones De dólares ¿Sí? Que no está Nada mal Aquí dice Que gana 175 mil dólares Por episodio De una serie No sé Pues quién sabe A qué serie Se referirá Pero bueno Es una Al menos Lo que no hace falta A nosotros Exacto Tiene 19 millones 999 mil 999 dólares Más que no Sí 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 Katy Bates Le fue muy bien ¿Cierto? Entonces yo pienso Pues que creo que no cabe Ninguna duda De que ella fue la ganadora Pero sí Corriendo Vamos de esta película Y bien merecido Que lo tenía Total Porque se jaló Tremenda actuación Así que repes Nos dirá entonces La sección de comentarios Pero creo digamos Que esto sí No hay nada más De qué hablar Katy Bates Ganó Misery Para mí Misery siempre se trató Principalmente De un artista Que lucha Contra los caprichos De una audiencia Que se resiste al cambio Un escritor Depende del apoyo De su audiencia Que incluye dinero Si es que lo gana Pero un escritor También está sujeto A los deseos De su corazón De esta manera Misery dice mucho Sobre todo tipo De fanatismos De la cultura pop Que se vuelven Completamente irracionales En su devoción dogmática Poderosamente filmada Misery atrapa A la audiencia Y presenta Un fascinante estudio De un personaje En psicosis La película Nos ofrece Una historia Sádica De manipulación Y tortura Mientras Annie Wilkes Lucha por preservar Su personaje literario Favorito Torturando a su creador La película Perspira tensión Y suspenso De principio a fin A medida que El destino del escritor Parece cada vez Más oscuro Esta es una película De género Excelente y tensa Lo que la convierte En una cinta De terror sólida Con buenas actuaciones Una atmósfera Espeluznante Y tensión En todo momento Misery es un film De terror Y suspenso A la vieja usanza Con una actuación De antología De Kathy Bates Por eso le dedicamos Un episodio aquí En Las Repetibles Gracias José Gracias Rafa Y gracias a ustedes Repes Por estar con nosotros Los esperamos En el próximo episodio De Las Repetibles ¿Por qué? Porque hay películas Para ver y disfrutar Una y otra vez Y corte Gracias por ver este video Esperamos que te haya gustado Recuerda suscribirte Darle like Hacer clic en la campanita Para recibir notificaciones Y compartirlo En tus redes sociales Te esperamos